Miren el diablo te está robando al tú seguir reteniendo te voy a explicar algo El diablo te está robando al tú seguir reteniendo deja de retener entonces para Que entonces puedas obtener y te voy a enseñar en la biblia lo que dios espera De nosotros como iglesia porque hemos aprendido nosotros hemos entendido que La pobreza es equivale la humildad no tiene nada que ver con la humildad ser Humilde es alguna condición del corazón no es una condición de la cartera Escuchen esto decimos a esa persona es humilde hay gente muy muy pobre y muy Orgullosa hay gente muy rica y humilde sencilla en su espíritu la humildad tiene Todo que ver con lo que está en tu corazón y poco tiene que ver con lo que está en Tu cartera y eso lo vamos a ver la palabra hoy porque la iglesia hispana tiene Pobreza de entender exactamente el tema de la generosidad no es un lenguaje que Conocemos sabes por qué porque salimos de países donde siempre hay necesidad Entonces nos hicimos nos convertimos en hijos producimos hijos o nos convertimos En hijos que tiene esa mente de siempre retener y tener porque la escasez ha sido Tan prevalente en nuestros ambientes y hoy vamos a aprender qué dice la biblia Acerca de todas estas cosas y vamos a verlo juntos amén vamos a aprender espero que Usted y yo me damos la palabra en cerca de lo que es la generosidad dice Proverbios 11 25 dice el alma generosa será que dice ¿Cómo es posible dar y ser prosperado? el alma generosa será prosperada y el que saciare El que sabe dar a la gente el que sabe el que sabe dar a las necesidades a las situaciones Dice será que dice ahí saciado el alma generosa será que ahora les voy a dar otra cosa Que pueden subir a facebook si quieren escuchen esto la generosidad no tiene nada que ver con las cosas Y todo tiene que ver con la mente la generosidad es una condición mental no es una condición de objetos o material Nosotros pensamos porque decimos esto es que no tengo pero cuando tenga voy a dar ¿Quién aquí ha dicho esto? cuando si yo me gano un día la lotería yo voy a dar todo Cuando ahorita que no que no que no este que tenemos no damos la generosidad no tiene nada que ver con Con tu cartera o con las cosas tiene todo que ver con la mentalidad con tu mentalidad Por eso aquí dice el alma que dice ahí no habla del rico generoso Habla del alma generosa habla de una condición del hombre una condición de la mujer en la cual él o ella Aceptó y decidió vivir y tener yo seré un hombre usted será una mujer generosa Y luego está la promesa de que aquel que es generoso el generoso es aquel que da Escuchen esto cómo es posible que al dar tienes más Si este es un principio espiritual por eso la mente lógica no la puede entender y no la puede razonar Pero la biblia enseña que el alma generosa Será prosperada Escuchen esto lo más importante para ti es el favor de Dios Lo más importante porque a través del favor de Dios lo tienes todo Todos tienen la gracia de Dios que es la gracia el perdón de pecado la salvación de Dios Pero no todos tienen el mismo favor de Dios la palabra dice que Jesús crecía en favor En estatura delante de Dios y delante de los hombres o crecía en favor delante de Dios también Dice de Samuel Samuel crecía también en favor y en gracia en favor y gracia en estatura delante de Dios y los hombres Hay existe la manera de nosotros como creyentes buscar el favor de Dios David tenía un favor increíble de parte de Dios y David estaba tan bendecido Job tenía otro favor tan increíble delante de Dios pero habían ciertas cosas que estaban en sus corazones Habían ciertas cosas que estaban en su alma que causaban y provocaban que la divinidad el cielo se abriera a ellos Y a otros no causaba que a ellos cuando hablaban Dios los escuchaba causaba que cuando ellos se movían Para allá y cuando otros fueron y fracasaron estos iban o van y ganan causaba que que tú quieres un negocio De tacos y hay como 80 puestos de tacos ya está demasiado saturado pero tú porque tienes el favor de Dios A ti vienen porque eres bendito porque tienes el favor no consiste que tipo de negocio ni consiste que tipo o que lugar Si en este país o otro país hermano hermana consiste en el precioso favor de Dios y si tienes el favor de Dios Lo tienes todos porque puertas con gente que tiene el favor de Dios se les abren y lo que dicen no cae al suelo Es respaldado por Dios porque la persona con el favor de Dios habló y porque habló a sí mismo será y se va a hacer Porque el hombre y la mujer con el favor de Dios ganan Aunque a veces por fuera se mire que están luchando esa persona tiene el favor de Dios Y aunque ahorita las cosas y los envidiosos y los problemáticos y los causantes de mal Se levantaron en contra de esa persona hombre o mujer Dios va a causar ese problema y ese mal que sea después Mayormente exaltado así le pasó a José lo vendieron era esclavo era preso y de repente salió hasta ser padre De faraón este hombre increíble eso usted hermano hermana usted permanezca y persista en hacer cosas Que causan y provocan el corazón de Dios hacia su corazón y les vengo enseñando de diferentes cosas Les hablé de obediencia la semana pasada de sacrificio hoy les estoy hablando acerca de la generosidad Que provoca ahora vamos a ver cómo Dios ve la generosidad porque nosotros como creyentes a veces pensamos Que estamos haciendo las cosas bien cuando no las estamos haciendo bien y provocas la ira de Dios En vez del favor de Dios Isaías 43 23 al 24 mira lo que dice aquí la palabra Isaías 23 43 23 al 24 dice aquí no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios No te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incenso No compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino que pusiste Sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades Dios está pidiéndole al pueblo el sacrificio donde están mis ofrendas Donde está lo sacrificado a mí no me has honrado con mis ofrendas no no compraste aromas para mí no trajiste ofrenda para mí Sabes que Dios está esperando nuestro sacrificio ante él Él te pregunta cuando fue lo último que hiciste donde ha estado tu generosidad conmigo donde ha estado tu entrega conmigo Porque una cosa es que lo hagas con la boca pero otra cosa es que lo hagas con tu cartera Una cosa es que digas que soy bueno con la gente otra cosa es que la gente te es necesitada alrededor de ti Y no ayudes nada para hacerlo Hay mucha gente que de palabras generoso pero en la vida no lo ves Dice aquí la palabra que el hombre generoso será próspero Tú vas a ver gente con tu mismo trabajo que prospera más que tú Porque ese hombre esa mujer es generosa tú vas a ver mujeres haciendo el nuevo testamento Había una mujer que le llamaban Dorca esta mujer falleció Las mujeres que rodeaban a Dorca o Tabita iban hacia los apóstoles Resucitenla y por qué y las mujeres todas traen ropas y vestidos Ella nos cosió esto, ella nos hizo esto, teníamos necesidad y ella nos trajo Ella nos puso y oraron por ella y esta mujer fue resucitada por sus generosidades No tenemos el concepto de generosidad Estamos empobrecidos en falta de conocimiento de la palabra acerca de lo que debemos hacer Con nuestro dinero y ha causado que en vez de prosperar Estamos nosotros a medias o estamos empobreciendo Déjame decirles algo Dios aquí a todos ha prosperado o va a prosperar Porque todos aquí van a pasar por la prueba de la prosperidad Todos Porque una cosa es que digas cuando tengas voy a dar vas a tener y no sé si vas a dar Y vas a pasar por la prueba de tener mucho Dios te va a bendecir a ti Con más trabajo, con tu compañía y te va a levantar y te va a enriquecer Y Dios va a obtener cosas y te las va a depositar en tus manos Y te va a decir aquí están hijo, aquí está el dinero, aquí están las cosas Ahora, dónde están tus promesas, ahora, dónde están tus pactos, ahora Dónde está lo que dijiste que me ibas a traer a mí o que ibas a hacer por mí Recuerden ustedes nosotros como creyentes estamos causando y haciendo Nosotros que Dios quite de nuestra vida la prosperidad, la bendición ¿Por qué uso la palabra prosperidad? Porque es lo que dice el versículo La alma que es generosa será prosperada Tenemos la tendencia de que nos arregla el problema a Dios y nos olvidamos de Dios ¿Y sabes cómo le hacemos? Lo hacemos así Ya no voy a la iglesia pero yo todavía estoy con Dios ¿Sabes qué es sinónimo una cosa con la otra? No es independiente Es sinónimo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las cosas siempre van juntas El estar cerca de Dios es sinónimo al congregarte continuamente No puedo decir, no, estoy cerca de Dios y luego no me congrego Como antes cuando tenía mucha necesidad si me congregaba ¿No? Yo estoy aquí por ti no por tus cosas Porque hay gente que ama a Dios por sus cosas y no lo ama a él por él En Lucas 6.38 Mira cómo Dios te va a medir Fíjense la medida que Dios da Esta es la medida que Dios usa La regla de medida de Dios para el hombre Dice dar, ¿qué dice ahí? Y se os dará ¿Cuándo se te va a dar? Cuando des Uno piensa que se me dé siempre Sin dar Dice dar Y se os dará Dice Medida ¿Qué dice ahí? Buena Y apretada No sé Yo no sé ustedes Dónde fueron creados Les voy a decir Yo fui creado en un rancho Así como me ven de guapo y todo Yo estaba en un rancho un tiempo de ahí como indito Mire Mi papá tenía milpas de chiles No sé si ustedes trabajaban los chiles en México o no Los llenábamos de costales Llegábamos las plantas de chiles Sacábamos Y el costal Literalmente le tenías que hacer con el puño Y apretarlo Bien apretadito Para que pueda pesar más Bueno para que puedas meter más en un costal Y te pese bastante Y así se pagaba Y recuerdo que llegaban Yo estaba ahí como hijo trabajando Y como hijo también ayudando a mis tíos ahí Que estaban trabajando las tierras de mi papá Llegaban los costales y los medían ahí Y unos son bien tremendos Agarraban piedras Y la metían en medio del costal Para que pesara más Entonces cuando ya mirábamos Que el costal pesaba un poco más de lo normal Porque uno tiene la idea De cuánto debe pesar un costal bien apretado y todo Este ya empezábamos a mejor abrirlo Y sacar las piedras que tenían metidas Porque la gente es tremenda ¿verdad? Dice aquí Por eso cuando dice este pasaje Dice dar y se os dará Dice medida buena Y apretada Bien apretada El costalito Bien apretadito Para que le quepa más Dice La manera que tú mides Así mismo se te será medido La manera que tú juntas las cosas Justamente así mismo Justamente se te va a apretar Y se te va a dar a ti Porque dice quitar eso Dice remesida ¿Y qué dice ahí? Rebozando Darán en vuestro regazo ¿Saben qué es un regazo? ¿Qué es un regazo? ¿Sí? Que se pone Que la mujer la barra así Y se lo pone Y dice el regazo Te van a poner ahí Te van a Te va a abundar Porque con la misma Medida Con que midas Os Volverán A medir Nunca te has medido Nunca has medido Cuánto das Sacas tu bolsa mujer Sacas tu cartera Y estás Ese no Este sí Te vas a dar cuenta Que vas a medir Cuánto das Pero poco vas a medir Cuánto te compres Porque dices Esto quiero Y aunque me cueste Esto voy a comer O esto voy a comprarme Y dices tú Aunque cueste caro Nosotros para nosotros Medimos poco Pero para otros Medimos más Y dice que no vas a ser Medido Para lo que te compres Vas a ser medido Para como das Y la manera Que mides Para dar Así mismo Será medido Para entregarte Y si no Y si no tienes Medidas Sabes que yo voy a dar Lo que salga Aquí está Para aquí Para acá Esta persona Y entregas Generosamente Entonces Causa Que con esa Medida que entregas Con esa misma Medida se te hará Dado Es lo que dice Aquí el pasaje Les quiero enseñar Lo que dice La Biblia Y no las ideas Que nos tenemos Nosotros mismos Porque nos tenemos Ideas Nosotros Erradas Y estamos Causando Pobreza A nuestra Familia A nuestra Vida Porque no Sabemos Recibir Porque no hemos Aprendido A dar Increíble Dios Miramos en Esaías 43 23 Dios Espera Que se le Entregue Yo sé Que hay gente Que usa Estos versículos Y se va Por otro lado Y los mal Mal usa Y los mal Interpreta Y se hace Una cosa Con la otra Por eso es que Yo quiero que Usted vea El versículo Conmigo Y lo miremos Juntos Y si es Como está Entonces no hay Nada que argumentar Ahí está la palabra Por eso es importante Que se las pongo ahí Porque no sé Si la tienen Pero también Que usted la tenga Para que veamos La palabra Juntos Y si la palabra Dice lo que estoy Diciendo Estamos bien En segunda De corintios 9 11 Mira lo que dice Aquí Segunda De corintios 9 11 Dice Ahí vamos Dice Para que estéis Enriquecidos En toda En todo Para toda Que dice ahí Liberalidad Miren escuchen esto Esa palabra Liberalidad Es dar Dar Libremente Dice aquí Dice aquí La primera Para que estéis Enriquecidos En todo Para toda Que dice ahí Liberalidad Dice aquí Pablo Yo quiero que tú Estés rico En todo Para cuando Se necesite dar Tú des Libremente No estés Como ah No puedo dar O no puedo dar La cantidad que quisiera O como quisiera Si Dios dice Dios Te quiere prosperar Porque tú vas a dar Con liberalidad Sabes Tus metas No es cuánto Debes ganar Tus metas es Cuánto Debo O quiero dar Este año Sabes Cuando volteas Las cosas al revés Te vas a dar cuenta Que los principios De Dios Son mejores Que los principios Del hombre El hombre Pone metas Para tener Pero te estoy diciendo Que si tú Mira los pasajes Bien Ponte metas Para dar No pongas metas Para tener Porque si te pones Metas para dar Te aseguro Que Dios Te va a sobrepasar Tus metas De dar Porque solamente Así puedes dar Por eso dice aquí Quiero que seas Rico en todo Porque libremente Quiero que des No hagas tus metas Terrenales Haz tus metas Espirituales No le digas a Dios Cuanto quieres Dile a Dios Cuanto le quieres dar Señor provee Para lo que te quiero dar Señor Porque yo quiero Entregarte a ti Señor Algo que vale la pena Salomón entregó Bastante David bastante David le dijo A un hombre Porque un hombre Le quería regalar A mí Me entregas De lo que cuesta Porque yo no le voy A entregar a Dios Algo gratis A mí me va a costar Lo que yo le voy A llevar a Dios Y David Rehusó el regalo Lo pagó Lo pagó Y lo fue a entregar A Dios Escuchen esto Hazte metas Espirituales Y verás Como Dios Te bendice En la tierra De un aplauso El Señor Es un mensaje Que rompe Muchos paradigmas Espero que La palabra Estoy hablándola Con claridad Pero si quiero Deshacer Mentalidad Porque así pienso Yo Así es como He vivido He dedicado Mi vida Así pienso Ustedes no saben Lo que mi esposo Y yo hacemos Y no hacemos Y nomás yo veo La mano de Dios Sobre la vida Mía y de mi familia Dios es tan bueno Con nosotros De muchas maneras Que ustedes ni se imaginan Dios nos bendice De muchas maneras Dios es tan bueno Pero así lo ha mirado También con ustedes Con mis hijos Y Dios ha mirado Como Dios los ha bendecido Que de donde salió Esto Señor Pues salió De la preciosa mano De Dios Porque ese hombre Esa mujer Se puso metas De dar En vez de tener Y cuando tú Haces eso con Dios Tú vas a ver Como Dios Cumple su pacto Con los hijos de Dios Que prometen Las que atreven A esas cosas Es otra mentalidad Es otra Es otra manera De pensar Recuerden Que la generosidad No es una condición Del bolsillo Es una condición De la mentalidad ¿Rico? Segunda de Corintios 9-7 Aquí está En el mismo contexto De la De dar Aquí te dice La actitud La actitud de dar ¿Cómo es esto? Cada uno De como propuso ¿Dónde tú lo propusiste? Tú en tu corazón Yo no les estoy diciendo ¿Cuánto? ¿Cómo? No, no Es algo entre usted Dios Yo nomás te estoy enseñando El principio De la generosidad Hay demasiada gente Necesitada En las calles En muchos lugares Y nosotros Nosotros engordándonos Causando nosotros Situaciones Dicimos Señor Hay que buscarse Dice aquí Cada uno De como propuso En su corazón Noco dice ahí Ni Porque Dios ama Al dador Alegre Esta es la actitud Del generoso Contentos Ay no Es que Dios Me lo pidió Ah no Llegamos Y nos vamos Ay ya no tengo Para el chino ¿Y ahora qué voy a hacer? Estamos bien preocupados Porque aquí y acá Hermanos La actitud Al dar Debe ser actitud De gozo Yo me alegro Poder compartir Poder dar Poder participar Porque Dios Ha demandado de mí Esto Realmente Escuchen esto Tú nunca Le vas a dar Más a Dios De lo que Él te va a dar A ti Escuchen esto Porque parece Que a muchos No lo han entendido Y les estoy diciendo Muchas cosas De muchas maneras Para cambiar Nuestro pensamiento Y sacudir Nuestra mentalidad De pobre Porque esa Retener Es pobreza Dar Es prosperidad Es lo que dice La Biblia ¿Por qué? Porque nosotros Como creyentes Entendemos que Dios Cree un sistema De sostener Y levantar Lo que Él Estableció En la tierra Porque Dios Quiere a gente Que Él Llamó Dedicados Completamente A Él Que tiene Levitas Dedicados No solamente Un pastor De alabanza Y todo un grupo De alabanza Que ministre Que haga Que se dedique A la obra De Dios Un montón De levitas Aquí ministrando La palabra Todos los días Alabanza Cultos Vigilas Algo donde Nos dedicamos Gente dedicada A la obra Eso es mi anhelo Como pastor En la casa Aquí los sacerdotes Estaban recibiendo Las ofrendas Y el pueblo Era bendecido Y el pueblo Sabía responder A esa bendición Escúchame Porque nunca Le vas a dar A Dios Más de lo que Tú le puedas Dar a Él Él nunca Le vas a ganar A Dios Él siempre Te va a ganar A ti Diga Señor Lo que tú me hables Y lo que tú me digas En mis cosas Eso no es que Si lo quiero hacer Lo tengo que hacer Porque aunque Aparentemente Se mire Que estoy perdiendo Yo sé Que a ti Nunca te voy a ganar En dar Siempre tú vas A bendecir Más de lo que Yo pueda Bendecir A los demás Y Señor Gracias ¿Por qué? Porque el alma Generosa Será Prosperada Y el que sacia Será Saciado De un aplauso Al Señor En Éxodo 36 Y hablaron A Moisés Diciendo El pueblo Trae mucho más De lo que Se necesita Para que La obra Para que Para la obra Que Jehová Ha mandado Que se haga Sabes que levanta Aquí ha pasado Dos veces esto Sabían eso Hemos comprado Sillas Hemos comprado Varias cosas Y le dije al pueblo Pueblo Vamos a Contribuir Necesitamos esto Esto es lo que cuesta Y se levanta Inmediatamente Y después ya no más En el tiempo De Moisés Moisés Levantó una ofrenda Para hacer Para hacer Todos los utensiles Para hacer Todo lo que Lo que iba En el mismo Tabernáculo Empezaba a formar Todo lo estaba Haciendo de oro Para Dios Y la gente Empezó a traer Su oro La gente Empezó a traer Sus cosas Para poder Contribuir A lo que es A lo que es El altar Y todo lo que Ahí se necesitaba Hermanos Hermanas Dice que había Demasiado Que decían Le tenían que Decir a la gente Ya no traigan Más Ya Ya Ahora escuchen Esto Aquellos que Pudieron entregar Son los que Reciben la mayor Bendición Que aquellos Que se tardan Entregar Porque la Tardanza En obediencia Muchas veces Es desobediencia Si te dice caso Si pero ya Para que Dile otra pie Pero después De que se cayó La gente Entonces cuando Dios demanda Algo de ti De mi Es algo que Dios pone En tu corazón No en el mio El Dios va a poner Sus cosas en mi Y lo va a poner En ti Yo no te estoy Hablando de cantidades Porque aquí La gente Muchas veces Usa Oh que esto Que aquí Que trae cien Para que Dios Te dé mil Eso es del diablo Hermanos No hagan eso No crean Esa mentalidad Nomás lo que Dice la Biblia Lo que dice La palabra Eso creemos Y si Dios Dice que dar Es bendición Entonces yo voy a dar Cuanto Eso lo defines Tú y Dios Pero tiene que ser Algo generoso No algo de sobras Un aplauso al Señor Porque hemos aprendido A dar caridades Y a darle limosnas A Dios Esas se las dan A los pobres Pero a Dios no Están escuchando Por eso es que La pobreza Viene a nuestra vida Porque tenemos Mente de retener Y no mente De generosos Y eso debe cambiar En el pueblo Hispano En el pueblo latino Nosotros tenemos Que salir De la mentalidad Que si tengo más Y si retengo más Entonces seré más próspero No Caerás en ruina Porque aquel que retiene Empobrece Pero aquel que da Enriquece Porque la palabra dice Te voy a llevar A la persona Del padre Para que entiendas De donde viene El tema Viene de la raíz Viene de Dios Mismo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que Dios Regaló Dios Hijo Dios es Generoso Tú y yo Teníamos deuda Con él Y él es el que da Para quitarte La deuda A ti A mí De pecado Hijo En Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Ya lo que hace Dios Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría ¿Qué dice? Y él a Dios El cual da ¿A quiénes? Nomás a unos ¿Qué dice ahí? El cual da A todos ¿Y de qué manera los da? ¿Los les da poquito? Abundantemente Y luego Y sin Reproche No te va a reprochar No te va a decir Ah no, 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 no Yo mire como te portaste ayer Y como te portaste mal ayer Así actuamos nosotros Pero Dios no Dios es tan bueno Que te acercas Y le dices Señor Necesito sabiduría Oh sí mi hijo Sí hija Ten Pero es que Es que no es que nada Mija Yo no te voy a reprochar Ni a ti Ni a ti Ni a ti Yo te voy a dar Porque soy un Dios Generoso No te voy a reprochar Y te voy a dar Bastante Para que ya no Despidiendo Mi hijo No te va a faltar Se te va a dar Porque tenemos Un Dios Generoso Que no reprocha Y que da en abundancia Él da en abundancia Iglesia Debe un aplauso Al Señor No importa No importa Si Dios Si nosotros En nuestra vida Si no tenemos El favor de Dios Iglesia No importa Lo que intentes No importa Lo estudioso Lo inteligente Lo orgulloso Lo adinerado Que creas Que tienes O que eres Sin Dios Y su favor Todo viene abajo Dice aquí la palabra Que cuando tú eres fiel a Dios En tu generosidad Dice que él abre Las ventanas De los cielos Dice Probarme Dice Y derramaré Sobre vosotros Bendición ¿Te acuerdan que Dios Es generoso? No te da la bendición Nomás hasta donde llegue Dice te da la bendición Que se derrame Pase la alabanza Que se derrame Que salga por encima Y se caiga hacia abajo Que venga Y se siga tirando Y tú dices Ya, ya, ya No ponga más No voy a ponerle Pero no, no Ya se llenó Que se derrame Dice Dios Porque solamente así Se da Se da en abundancia Y que se derrame Tenemos un Dios Generoso Aleluya Su palabra es un espejo Nos permite vernos Justo como Dios nos ve Para que crezcas Para que crezcas A la medida De la plenitud De Dios Crecer Desde tu interior Un amor de Dios De la pente de Dios Se da en abundancia Gracias por ver el video